Bueno, hemos visto al presidente del Banco Central de Reserva tomando la palabra en una comisión de presupuesto. Nunca supe por qué es que se le convoca en la comisión de presupuesto y si bien el tono es educado, hay una voluntad de ofenderlo porque comienzan refiriéndose a su remuneración y todas las preguntas se están dirigiendo ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué no evite esto? ¿Por qué no impide esto? Y aquellas cosas que se me impiden, como lo explica el doctor Velarde claramente no tienen que ver con su función. Ahora, presumamos la buena fe. Es gente que no es maliciosa sino ignorante, simplemente. No saben para qué sirve el Banco Central. Nos han tomado la molestia de leer la ley orgánica o de estar informados antes de ir a la sesión. ¿Qué diría usted para que todos los que nos escuchen sepan qué funciones tienen y respecto de qué temas se puede exigir cosas al señor Julio Velarde? Gracias por la invitación, Fernando. Por favor, buenas noches, Diego Macera. Buenas noches. Primero, yo no vengo a representar el banco, como director del IPE. Pero, a ver, muy simple, la labor central del banco es defender el valor de la moneda, la estabilidad de la moneda. Esa es su función central. Para eso tiene diferentes instrumentos, pero si se le debiese juzgar al banco central por una métrica en particular, esta tendría que ser que llegue a la meta de inflación, que es este rango entre 1 y 3% interanual, de forma razonable durante un periodo de tiempo bastante largo. Va a haber momentos en donde uno sale, todo el mundo tuvo desde el 22, tuviste el incremento de energía, de alimentos, pero la manera de juzgar la labor del banco central es, oye, qué tan fácil, qué tan suave puedes regresar a esa meta de inflación, entre 1 y 3%, sin generar desajustes, desequilibrios o mucho dolor en la economía real. Porque, claro, uno podría decir, oye, bueno, muy fácil, subo la tasa de referencia al 15%, al 20% y regreso rapidito. Pero ahí, si quieres, el arte está en cómo regresas a esa tasa de inflación sin generar demasiado, sin generar una recesión, en realidad. Y en el camino tú tienes otros instrumentos en los cuales creo que el banco central ha ido especialmente bien, por ejemplo, moderar la volatilidad del tipo de cambio. ¿A qué me refiero con eso? Es que el tipo de cambio no fluctúe, no varíe demasiado en un periodo largo de tiempo. Y aquí al Perú le ha ido también especialmente bien. Entonces, en el frente inflacionario, que decíamos es de repente lo más importante, y que es bueno juzgarlo por periodos largos. Podríamos ver, por ejemplo, lo que va del siglo XXI, el Perú tiene una depreciación de su... Perdón, estamos hablando de inflación. En lo que va del siglo XXI, el Perú tiene la segunda tasa más baja promedio anual de inflación de toda la región. El único que está primero es Panamá. No le iba a parar, pero Panamá es en dólares. Entonces, incluso estamos mejor que Ecuador, que también es en dólares. Entonces, por ese lado, muy bien, la parte de manejo inflacionario, 2.2, 2.3 promedio anual en el siglo. Y si vas por el lado de tipo de cambio, ahí también las fluctuaciones del tipo de cambio han sido sumamente bajas. También, si quieres, agarra todo el siglo XXI. Comencemos el siglo XXI con qué tasa. O sea, tú has tenido una depreciación acumulada más o menos del 6%. En 24 años. En 24 años. Compáralo con Chile, que está más cerca del 60%. Colombia, que está más cerca del 80%. Brasil o México, está más cerca del 100%. Y Brasil, 170, 180%. Perú, 6%. Entonces, más allá. Y eso, digamos, en el periodo largo. Puedes traerlo solamente al año, a lo que va del año. Prácticamente, el tipo de cambio no ha variado. Sigue 3.7, 7.2, 7.5, 3.6, 8. Lo que pasa es que en el periodo, en realidad, estamos, no sé si decirle mal acostumbrados o bien acostumbrados. A que, claro, cuando hay una... Oye, se deprecia la moneda 3% o 4% y es portada de gestión. El tipo de cambio salta a 3, 8, 5. Y, claro, ¿por qué pasó? Empieza a ser un tema de conversación. Pero en una economía chica como la nuestra, abierta, sin mayores controles de capitales, sin fijar los tipos de cambio, fluctuaciones de esa naturaleza son pequeñitas. O sea, pregúntale al resto de las... O sea, fíjense con lo que pasa en la volatilidad en Colombia, que tienen, por ejemplo, para no ir a Argentina o Venezuela. Fíjense lo que pasa en Colombia, por ejemplo. Tienen volatilidades muchísimo más altas en cuestiones semanas. Entonces, lo importante acá, de repente, no es tanto el nivel del tipo de cambio. No es si es 3.7, si es 3.8, si es 3.6. Lo importante es que no varíe demasiado, que no fluctúe demasiado en el tiempo. Lo que impide establecer un presupuesto rigurosamente y que uno prevea cuánta plata puede costar. Lo que te permite tener cierto nivel de predictibilidad sobre, oye, yo estoy invirtiendo hoy día, estoy comprando esto hoy día, en dólares o en soles, da un poco igual. Yo ya sé que en 10 años o en 5 años, mi inversión, si yo la convierto a soles o a dólares, da lo mismo. No tengo que estar poniendo como un factor que, oye, ¿y la moneda cuándo se va a depreciar? Se va a depreciar 10, se va a depreciar 20, y eso altera las decisiones. Ahora, un punto importante que el señor Velarde destacó es que hay una parte de las causas de la evolución de nuestra moneda, de la tasa de inversión, que es de origen interno. Pero hay una parte que es externa, respecto a la cual dijo, podemos hacer poco. Es decir, si los Estados Unidos deciden modificar la tasa de interés directora del Banco Central de ellos, no lo podemos decir. Tenemos que adaptarnos a la realidad externa. Y ahora resulta que con China también tenemos algunos riesgos de influencia. Explíquenos, por favor, eso. Sí, a ver, nosotros tenemos una parte que efectivamente son precios que vienen de afuera. Nosotros no podemos controlar. De repente, los más claros en energía, si sube el barril de conflicto en el Medio Oriento y el barril sube de 70 dólares a 100, 120, eso te va a impactar el precio de acá. Y luego el camión va a ser, para que llegue, el transporte va a ser más caro, luego sube la cebolla. O sea, tienes un impacto de productos locales, pero que inicialmente se genera en esta inflación llamada importada. Eso, si quieres, por el lado de energía, el lado de alimentos también. Oye, sube el trigo, sube la soya, te va a subir el precio del pollo, luego te va a subir alimentos locales. Luego tienes el canal monetario también. Sube o baja la Reserva Federal de Estados Unidos. En este caso está en un ciclo de reducción de tasas. Eso va a tener un impacto... bastante contra la inflación de ellos. Después de haber subido una buena cantidad, ha tenido una reducción reciente de los 50 puntos. Esto tiene un impacto sobre también tipos de cambio y valor de las monedas a nivel global. O sea, en verdad lo que hace la Reserva Federal pesa mucho. Y tú mencionabas China. China tiene un peso especial para nosotros por el lado, de repente, sobre todo el precio del cobre. Cuando a China le va bien, cuando China está comprando, está demandando, está construyendo, está haciendo sus edificios, sus ciudades nuevas, el precio del cobre empieza a subir. Ya estamos en un nivel bastante bueno. Estamos cerca de cuatro dólares la libre el precio del cobre. Eso hay que repetirlo siempre. Estamos en un precio del cobre especialmente bueno y deberíamos estarlo aprovechando. Con una China que ahora viene con un impulso las últimas semanas, el gobierno chino, ante la debilidad de algunos indicadores, ha puesto algunos impulsos monetarios, ha puesto algunos impulsos a mayor liquidez, ha puesto algunos impulsos fiscales. Eso ha animado los mercados chinos. Ha visto la bolsa que se ha movido bastante bien en Hong Kong hoy día, en China los últimos días. Y en Shenzhen, que también hay una bolsa importante. Sí, has tenido buenos movimientos financieros que te anticipan que de repente, pues con este estímulo adicional del gobierno chino, que además tiene más palancas para jugar, podrías tener un dinamismo adicional que a nosotros nos impacta, creo, de nuevo, sobre todo por el lado del precio del cobre, nuestro principal producto de exportación. De acuerdo. Pero también exportamos agro en productos agrícolas, agropecuarios. Sí, agro, tenemos oro. Pero sí, para efectos macro grandes, el cobre es lo más importante. Ahora, en los últimos tiempos ha impactado mucho en el Perú, la actitud que ha habido en Bolivia, en donde hay carencia de dólares. En primer lugar, ¿cómo es posible que se haya llegado a esta situación? Por una parte, y como moneda de refugio, se ha pensado en recorrer al sol. Y hay gente que estaría comprando dólares para tener esta... Es una cosa novedosa, ¿no? Sí, hubo un informe en el diario La Razón, creo, de Bolivia hace poco que hablamos sobre esto. A ver, ¿a qué rato se verá un poquito ahí? Sí, Bolivia ha armado un triángulo de errores bien claro. Por un lado, ha tenido una política, como todos sabemos, de nacionalización, de su activo principal del gas. Desalentando la inversión en su recurso principal. Y la exploración. Entonces, tú ya anticipas que para los siguientes cuatro o cinco años ya no van a ser ni siquiera suficientes para cubrir su demanda interna. Más allá de exportar. No pueden ni siquiera cubrir su demanda interna porque ya se les está secando los pozos. ¿Qué cosas más vas a hacer? Entonces, esa es una decisión estratégica sumamente equivocada. Primero, por la parte de ingresos, lo que te genera dólares. Uno. Dos. La parte fiscal. Bolivia ha tenido un... Al momento de la bonanza, hoy había un montón de gas, los precios estaban súper bien. Gastamos. Hoy subo los sueldos aquí, doy subsidios por allá. Acá te pago esto de aquí. Me lleno la planilla estatal. Y cuando empiezan a bajar los precios y empieza a bajar la producción, baja tanto P como Q, ¿ya qué hago? Me quedé con una planilla inflada. No son gastos que yo pueda ajustar así nomás. No puedo decirle mañana, oye, ustedes están despedidos, ahora te limito el subsidio. Políticamente es muy costoso. Entonces, te quedaste con un estado abultado, un poco artificial, financiado con estos momentos excepcionales de grandes cantidades y grandes precios de gas. Entonces, dos, la parte fiscal. Tres, la parte monetaria y la parte de tipo de cambio. Bolivia fijó su tipo de cambio, que es uno de esos errores que uno ya debería haber aprendido una y otra vez, seis, nueve, algo por el estilo. Fijó el tipo de cambio. Para comprar un dólar, se requieren 6.9 bolivianos y firmas un decreto. Como si la oferta y demanda se rigiera por lo que uno firma en un papel. Eso hace eventualmente insostenible el tipo de cambio. Porque las divisas empiezan a acabar, tus reservas internacionales empiezan a acabar para defender ese tipo de cambio que habías fijado. Y eventualmente lo que pasa es que te quedas sin reservas y con un tipo de cambio informal, como lo ha pasado a Argentina, con un tipo de cambio paralelo, blue, que empieza a subir. Entonces, ahora, claro, del tipo de cambio oficial, que estabas en 6.9, algo por el estilo en Bolivia, ahora para comprar dólares necesitas 10, 11, 12 bolivianos. Entonces, la respuesta, ¿cuál ha sido? Y eso era lo que mencionaba. Es una devaluación de facto, ¿no? Es una devaluación de facto. O sea, ya en la práctica, oye, no hay dólares. La gente quiere comprar dólares. Bueno, ¿qué pasa cuando hay escasez? El precio sube, pues. ¿Qué cosa pasa? Una triangulación, que lo que cuenta este artículo de La Razón, es que se ha encontrado una triangulación ahora para el sol, a través del sol. Entonces, yo compro soles con los bolivianos. Y con eso, o me resguardo en el sol, ¿no? Que el sol, decíamos al comienzo de la entrevista, no pierde mucho valor en el tiempo. Y, además, la parte interesante que recogían es que, claro, cada vez hay más aceptación al nivel de transacciones, ¿no? Porque, digamos, dos de las funciones centrales que tiene el dinero, más allá de unidad de cuenta, es que yo pueda transar, ¿no? Que yo recibo, lo acepto, y yo ya sé que tú me lo vas a aceptar después. Y, además, reserva de valor, ¿no? Yo ya sé que si yo tengo estos 100 soles, y yo no los uso, los guardo, los pongo en mi cajón, los pongo en mi cajón. Por hecho, dos, tres meses después, estos 100 soles van a seguir valiendo 100 soles. Y van a seguir valiendo, pues, no sé, cerca de 30 dólares. Cosa que no sucede, ya esa confianza no la tienes con los bolivianos. Entonces, esto es todavía, creo, una cosa que está en proceso. El pico de la depreciación fue en agosto. Creo que se ha estabilizado un poco en 10 soles, en 10 bolivianos por dólar hasta septiembre. Pero que está en crisis de reservas, eso es innegable. Y esto se venía a venir hace mucho tiempo. Eso es una de las... Hace tiempo que ese problema... Se previo que iba a suceder. Pero tomar las decisiones que solucionan este tipo de problemas es políticamente costoso, ¿no? Que es lo que estamos viendo hoy en Argentina. Sin duda, sin duda, costoso. Ahora, para terminar, regresando al tema inicial, que son los cuestionamientos que se han hecho al doctor Belarde en la Comisión de Presupuesto. Se le ha preguntado, ¿por qué hay tantas reservas? ¿Qué hace usted con esas reservas? Explíquenos. ¿Qué les contestaría a ustedes? Las reservas... A ver, para comenzar, las reservas son una buena parte. Es también los depósitos del centro público y depósitos de otros bancos a través de encaje que forman parte de las reservas. Ahora, tú tienes una parte de las reservas que es posición de cambio, que es la parte que más le corresponde al Banco Central. Eso es, en simple, lo que sirve es para defender el valor de tu moneda. O sea, si no hubiéramos tenido ese nivel de reservas y con la salida que hubo de capitales en el 21, probablemente... En ese tipo de cambio, si fuera 4.1 o 4.2, tranquilamente se podría haber ido a 5. Y tomar el camino de Bolivia. O sea, porque no tienes esa confianza en que hay algo detrás que está respaldando el valor de tu moneda. Entonces, esto... Y mucha gente dice, oye, ¿por qué no lo usamos para...? Para crear empleo. Para crear empleo. Para crear empleo, para... O para las cajas, salvar a las cajas. O incluso para pagar, no sé, que sean carreteras. Ahí estás desconociendo el valor de uno de los activos centrales que tiene la macroeconomía de este país. Que son estas reservas internacionales que nos permiten que el sol que tenemos ahorita en nuestra billetera vale lo que vale. Muy bien. Ojalá que lo hubiéramos invitado antes de esta penosa sesión. Pero sirve para, creo que, explicar un poco mejor estos puntos. Lo que sirve es que usted venga y nos explique. Hubo otros economistas. Pero, en sí misma, la sesión lo que sirve es para comprender lo poco que los congresistas se preparan antes de invitar a personas de las cuales quieren obtener información sin poseer los elementos básicos para procurársela. Muchas gracias, Tío Macero. Muchas gracias por la invitación, Fernando. Mi director del Instituto Perano de Economía y miembro del directorio también del Banco Central de Reserva. Muchas gracias y muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa y hablaremos ahora con un dirigente sindical que representa a los trabajadores sometidos al régimen CAS del Ministerio de Salud, el señor Miguel Malpartida. Primero hacemos una pausa.